Movemos, nos impague, en la pista más sonido Como vamos, como vamos, todos juntos, todos juntos, descen, descen, todos juntos Todos juntos, desenfrenos, todos juntos, todos juntos, desenfrenos, todos juntos En la pista más sonido ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es en freno. Todos juntos, todos juntos, nos movemos, todos juntos. Nos, nos, nos impalen, nos, nos impalen. En el freno, todos juntos, todos juntos. ¡En la pista más sonido, en la pista más sonido! ¡El freno! Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos